El costarricense José Manuel Salazar Sirinash será el próximo secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, según anunció el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Salazar Sirinash reemplaza a la mexicana Alicia Bárcena, que lideró esta institución desde el 2008 hasta abril de este año, cuando dejó el puesto y cedió el testigo al economista argentino Mario Simoli, que lo continuará ocupando de forma interina hasta que el nuevo titular comience sus funciones. La Cepal tiene su sede en Santiago de Chile y es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Su objetivo central es contribuir al desarrollo económico de la región, coordinar acciones en ese ámbito y reforzar las relaciones económicas entre los países. En un comunicado, Guterres describió al nuevo responsable del organismo como un entusiasta de la política pública y el desarrollo económico, y destacó su profundo conocimiento e interés en el diseño de la política para impulsar el progreso económico, social y político. El nuevo secretario de la Cepal fue, entre el 2015 y el 2018, el director para Latinoamérica y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, donde previamente había ocupado varios puestos. Antes fue director de la Unidad de Comercio de la Organización de los Estados Unidos entre 1998 y el 2005 y ministro de Comercio Exterior de Costa Rica entre 1997 y 1998. En el ámbito académico, es autor de numerosos artículos y libros sobre desarrollo, comercio, integración económica, competitividad y empleo, según destaca la ONU. A lo largo de su carrera ha dado clases en la Universidad de Costa Rica, Georgie Town o Cambridge, donde recibió un doctorado en economía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.